No puede haber enriquecimiento con platas públicas, y en eso quiero ser absolutamente claro. A mí me parece que cuestiones de estas características son inaceptables, y en ese sentido nosotros no vamos a trepidar en ese ningún tipo de defensa corporativa. Venimos acá, más que apuntar con el dedo, para cambiar justamente estas prácticas. Entonces, que sea donde suceda, que sea en la vereda del frente o en la nuestra, decimos que es inaceptable, no lo vamos a tolerar, eso no va a ser parte de nuestro grupo. ¿Hay un reproche moral? ¿Hay un reproche moral? ¿Hay un reproche moral respecto a...? Hay un reproche. ¿Usted va a llamar a votar por ella? ¿Se sigue apoyando? A mí me parece que lo que han hecho el resto de los partidos de apruebo de dignidad, de llamar a votar por las otras candidaturas, lo correcto, hoy día una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo. Lo dijimos en el caso de Jaime Mulet, que está formalizado, y lo reitero en este caso. ¿Quién me llama la comandante? Lo tienen que resolver los partidos, pero yo espero que sea con la máxima rigurosidad. Acá no puede haber espacio para componendas, no puede haber espacio para defensas corporativas. Quiero ser muy claro en que acá no puede... Mira, si acá empezamos a ceder espacios a este tipo de prácticas, y empezamos a relativizarla, todo se va a ensuciar. Gracias.